Hola, somos el mariachi juvenil primera clase, queremos mostrarte una de las mejores serenatas en línea, tenemos un servicio especial para ti. Serenatas en línea, si realmente te gusta la cultura mexicana y quieres regalar una serenata perfecta, simplemente llámanos, tenemos la mejor solución en línea para ti. Nuestra serenata en línea o serenata virtual tiene 25 minutos de música mexicana para ti, 10 canciones que puedes elegir. También te enviaremos un obsequio muy especial, el cual puedes elegir entre una réplica de mariachi o un mug personalizado. Contamos con equipos de última tecnología para hacer de tu serenata una experiencia inolvidable. Tu serenata online será totalmente en vivo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos...